¿Cuánto lo estás vendiendo? ¿Está activo? Sí, es que lo he hecho una mirada, pero ¿cuánto me da? ¿Capacidad disco? 80 creo que tenía 80 y disco 120 ¿Te interesa? ¿Cuánto tú me lo vendí? Yo sé, ¿me quedan 30 lucas? Yo tengo 30 y... ¿Cómo? Págame una cosa ¿Ya? Tiene un cargador, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Dice el cargador mío? ¿Sí? ¿Sí? Nos cobra por anticipado para poder comprar el otro notebook, pese a que el nuestro aún no enciende ¿Pero este enchufa a los hijos? ¿Ah? ¿Enchufa a los hijos para que...? Pero atención, algo va a suceder ¿Dónde está corriendo? ¿Van a meter las manos hacia el...? ¿No va? No, es que... Es una bolsa, así... Ahí sí Es una descarga Pero no prende A ver... Es que está todo desalmado acá... ¿No pasa si está desalmado? No, 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 no... Pú像... Joder... Si le dijes que no lo tomen, ejíjé, coge... ¿Qué pasó, Juan? ¡Oh, Weaón! ¿Qué falta le dije? No lo tomen Mira, P.... Ellos no tenían ahí enchufado, weú Pero si por eso le dijes que no ver lo tomen, porque está vendido, como puede saber... ¿Qué te paso? Me llenan, weón Sí, mira, la camisa, Weaón ¿Que me puede tomar, weón? No, 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 jamás se tome un equipo de aquí mientras está abriéndolo. Ahí son los dos. A ver, padre. Gracias. No, te cagaron. Guardia, guardia, guardia. Tras darse cuenta que han sido víctimas de un cambiazo, corren desesperados tras el autor de este viejo truco que se realiza diariamente en el centro de Santiago. No te puedo creer. Después de buscarlo por algunos minutos, se van por vencidos y vuelven a la galería. Compramos un equipo de repuesto y, bueno, lamentablemente, pegó un chispazo cuando él lo abrió y justo el chispazo le hicieron un cambiazo con otro equipo. Y eso está bien. Aquí está el resultado. ¿Y ustedes no se dieron ni cuenta al principio? No, yo me di cuenta porque yo revisé el bolso. Lo que ellos no saben y que ahora usted va a descubrir es que todo esto estuvo planeado desde el principio. Cuando ingresamos al local, llevábamos un bolso con trozos de madera en su interior. Y cuando ya está todo listo, caerá en su propia trampa. De esta manera, Marco ha sentido en parte lo que le hace a sus víctimas y lo hemos hecho caer en su propia trampa.